En este vídeo vamos a ver 10 templos mayas antiguos más bonitos. En primer lugar visitaremos Chichen Itza. El diseño del templo tiene un significado astronómico especial, cada cara de la pirámide tiene una escalera con 91 peldaños, que juntos suman 365, el número de días del año. Uxman. La estructura más reconocible y más alta a 115 pies es la pirámide del mago. Las capas de la pirámide del templo son ovales a diferencia de las capas de otras pirámides mayas. En la descripción voy a dejar el listado completo de todos los sitios de los que hablaremos. Con un like me ayudarás a generar más vídeos sobre los mejores lugares del planeta. Tikal. Los edificios restaurados se encuentran dispersos por toda la zona, mientras que muchos otros edificios en ruinas todavía están ocultos por la selva. Copán. Las estelas y las decoraciones esculpidas de los edificios de Copán son algunas de las mejores obras de arte sobrevivientes de la antigua Mesoamérica. La Manai. Dado que todavía estaba ocupado por los mayas cuando llegaron los españoles, la Manai, que en maya significa cocodrilo sumergido, es uno de los pocos sitios mayas que conserva su nombre tradicional. Koba. Contiene varias pirámides de templos grandes. La más alta, la pirámide de Nootsmul, tiene unos 42 metros, 138 pies de altura. Caracol. La pirámide más grande en Caracol es Canaá, Skyplace, a 43 metros, 143 pies, sigue siendo la estructura artificial más alta en todo Belice. Palenque. Contiene algunas de las mejores arquitecturas y esculturas que los mayas han producido. La mayoría de las estructuras de Palenque datan de aproximadamente 600 a 800 años después de Cristo. Calakmul. Como muchos otros templos mayas antiguos, el tamaño de la pirámide de Calakmul se incrementó al construirse sobre un templo existente más antiguo para alcanzar su tamaño actual. Tulum. Tulum fue construido alrededor del año 1200 después de Cristo, cuando la civilización maya ya estaba en decadencia, y por lo tanto carece de la elegancia de otros sitios famosos. Gracias por ver el vídeo. No te olvides de darle a like y activar la campanita. Recuerda que puedes encontrar más información en la web planificatudiaje.es. Nos vemos en el siguiente vídeo.